...y también los presidentes de la Universidad de México que me están acompañando para nuestra localidad que es muy importante que se van a empezar la apertura de esta licitación para la realización de obras que estas obras tienen que ver con la realización del agua total en nuestra comunidad así que es una obra que lleva un esfuerzo y que el Ministerio nos acompaña pero realmente estamos muy satisfechos de contar algo con la gente del señor Ministro y para él es un año importante alto agradecemos nuevamente estamos viniendo a pasar la intervención que era muy importante hemos hecho en estos años esta la política era muy importante además de cinco productos que estamos dando adelante estamos como en este lugar va a decir lo que tendrá ser bien lo que podemos ver evidentemente la construcción de los productos a pesar de que ahora empezamos a recibir créditos internacionales lleva mucho tiempo mucho esfuerzo y lo que tendríamos veíamos en los primeros meses de gestión en el año 2007 en el año 2007 en el año 2008 que había que hacer cosas para ir a su pueblo así que tener unas 50 plantas abiertos y instaladas muchas instalaciones como esta en más de 100 localidades y esto evidentemente no es una política que creo no digo revolucionaria pero que no tiene antecedentes en la provincia de los papeles creo que seguramente la ciudadanía nos la va a reconocer en las próximas elecciones pero esperamos confiado eso por el mismo pacto me parece importante visitarnos conocer las localidades recién veníamos que habíamos estado por mirar a la frontera y no más viviendo para acá fue una de las primeras localidades que visitamos así que había venido a ver un museo de Cerata que era un pactano que nadie lo conoce acá pero en otros lugares del mundo conocimos y el tema del agua tiene algo que ver también con eso cuando uno accede al agua ya estará reconocida y olvidada evidentemente lo veíamos y lo podíamos usar y había un encuentro de más de mil personas en infraestructura después todos pensamos que el agua sale de la canilla porque hay que abrir la canilla pero acá de eso siempre hay una tarea muy importante que se ha hecho y que se le haciende y que se le haciende pero bueno muy contento por estas otras cosas y esperemos que tengamos otra empresa que se le haciende y por eso y por eso hay que ver